Hola amigos de la Fundación Manantial, estamos con Barbas, él ayuda a los perritos en condición de calle y es un gran ejemplo, lo que quiere decir que no es necesario tener millones para ayudar a los perritos en condición de calle, eso es correcto. También quisiera hacer un comentario, ya que en este momento el consejo que encuentra una pectora es animalita fuertemente y estamos aquí con la persona de la Fundación Manantial, fundación que creo que es una de las más reconocidas aquí en el departamento. Quisiera pedir un favor, a ver si logran esto, yo opino que todo perrito debería tener un collar con el nombre y el número de teléfono, de esa manera que estamos evitando que no haya perritos perdidos, porque el perrito que se consigue a la calle, ese perrito va a saber dónde, ya que tiene su colaquita, el nombre, el número de teléfono y quién es su dueño. Sería una excelente labor si se logra eso como obligación para todo aquel que tenga una mascota. Y quisiera pedirle a las personas aquí en Cúcuta que tengan un poquito más de conciencia, que lamentablemente hay personas que, porque el perrito tiene sarna o garrapata o cualquier otra enfermedad que se le pueda presentar a ellos, entonces no se consideran capaces de ayudarlos. ¿Y qué es lo primero que piensan? En abandonarlo. Es como que si nos abandonaran a nosotros cuando estamos en pleno crecimiento. Es lo mismito. Lamentablemente ellos dependen de nosotros para toda la vida. Nosotros no, nosotros nos independizamos en ciertos momentos de nuestra vida. Ellos necesitan de nosotros. No estoy de acuerdo con la venta de mascotas, para mí esto me parece estudo. Y agradezco mucho a usted de Fundación Manantial porque sé que tiene muchos años con esta labor de los animalitos, de los perritos. Y yo sé que yo lo puse usted en este camino para seguir ayudando a todos los animalitos de la calle que lamentablemente personas sin corazón lo abandonan. Gracias amigo Barba, yo le digo Barba porque es la manera de identificarle a usted como una persona que realmente ayuda a los animalitos, verdaderamente. Le agradecemos también a usted lo que hace por ellos. Es una persona que realmente es reconocida aquí en Cúcuta por lo que usted hace por ellos. Dios le pague y Dios le bendiga, de verdad que sí, porque realmente ojalá existieran mil personas como usted, con mil personas en Cúcuta como usted, no existiría maltrato animal, verdad que sí. Si las personas entendieran eso, mire usted con todas las bellezas que ande hoy, no, eso es una bendición. Dios le pague y le bendiga por todo lo que hace, que Dios le multiplique, de verdad que sí. Sí, entonces pues un saludo verdaderamente así a todas las personas para que sigan el ejemplo que usted está diciendo en estas redes en este momento. Y haga lo posible para que se cumpla, se haga una ley como la que considero yo que sería genial, tercoyar con el nombre y el teléfono para cada perrito que... Me parece excedencial, muchas gracias Barba, Dios le pague y Dios le bendiga, ¿no? Amén, igual a usted y a la familia que siempre les ponen bendiciones. Amén, chao.